Bueno, ahora te vas a preparar una porción, una porción de mojar la chinta, esta para que afejar a la laguna, esta para la laguna, para muelle también, es la que andan bien en tamaño, cantidad hay ahí, acá tenemos más de 300 mojabetas, en una porción, en anzuelo, bueno, tienen aproximadamente un centímetro y medio, dos centímetros, hay de dos y medio, son mojarras chiquitas, o sea, pero bueno, una por anzuelo, pecerra de chico, va bien, si, si, o para los concurseros también les gusta mucho esta mojarra, porque es un tamaño chiquito, y a ellos les gusta mucho estar así chiquitas, sobra, sobra para, me parece que eso es para dos pescadores, depende del pique, no, pero, es depende del pique, pero bueno, relativamente pueden pescar los personas acá, si, que porción, embolsada con oxígeno, o si, que dura más, todo el día vivo, adentro la bolsa, muestrame esa porción, porque es más abundante de imposible, no, impresionada, es una porción bárbara, excelente mojarra, cantidad y calidad, muy bien, gracias Ariel. . . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!